En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder Es de haber nacido macho Pa' gozar de una mujer Es de haber nacido macho Pa' gozar de una mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá Por haberme parido macho Me dicen que soy machista Porque yo hago este canto Me dicen que soy machista Porque yo hago este canto Machistas son las mujeres Porque le gustan los cachos Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mi mamá Por haberme parido macho JG Producciones Vamos ¿Qué misterio, qué misterio Que tendrá Que tendrá el número 7 Opa Que tendrá el número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunto y nadie sabe la verdad Que será, qué será, qué será Me pregunto y nadie sabe la verdad Siete son los colores, el arco iris, siete son las cuerdas de mi guitarra Siete son las maravillas del mundo, siete son las palabras del sermón ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunté y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunté y nadie sabe la verdad ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! Le pusiste el número siete ¿Qué misterio, qué misterio, papá Dios! Le pusiste el número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunté y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunté y nadie sabe la verdad Siete son los colores alcoiris, siete son las cuerdas de mi guitarra Siete son las maravillas del mundo, siete son los maridos de Javier ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunté y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunté y nadie sabe la verdad ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gubia! No llevo para mi casa una mujer para Gunatana ¿Por qué? Puedes pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro ahí que te besaba Montaste su moto, te briló chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, el jean, el ovelón y la chaqueta Somos Caleta Nueve, para ti Que suene la palmita, que suene cumbia, cumbia, para ti Al llegar la noche que me encuentro solo Paso por la casa como una sombra Abro la ventana, abro la ventana y miro hacia el cielo Y entonces me digo, no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Pongo el acordeón para la guitarra Pongo el acordeón Hei, ei, ei, ei Hei, ei, ei, ei Hei, ei, ei ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Enrico! Fui quien te pulí, quien te puso así Yo fui quien te pulí, quien te puso así A ti un dado y a mi suelo y es que estás en la comada Para nada te sirvió la conversa que te di Bla, 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 pa' que me pagues así Bla, 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 pa' que me pagues así Ahora te ves lavado del fango del arroyo ¿De dónde te saqué? ¿De dónde te saqué? Ahora tienes billete y me mandas y a sacudir Yo fui quien te pulí, quien te puso así Yo fui quien te pulí, quien te puso así Saco del billete, saco del billete Saco del billete, saco del billete Tiene boca de gasolina, saco si es mi billete Saco del billete, saco del billete Saco del billete, saco del billete Saco del billete, saco del billete Saco del billete Saco del billete, saco del billete Edición, edición Ahí vas, que rico Y bueno mi gente, hospedaje de Calulo, JG Producciones